Charly de Alfa, a 5 minutos del área, cambio Enterado Alfa, procedemos Cambio y fuera Señores, todo nuestro distramiento, todo lo aprendido, se demuestra aquí y ahora Ustedes saben perfectamente lo que tienen que hacer Vamos a darlo todo, desde hace 50 años, hacemos esto por ella, nuestra gente, nuestras familias, lo hacemos por México ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!